Nos vamos a ocupar de un tema que la verdad es más que importante. Vamos a hablar de las mascotas. A lo mejor quien nos está escuchando tiene algún perro, algún gato o más de uno, ¿no? Porque últimamente es muy lindo pensar en tenerlos, pero también es difícil mantenerlos. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Hubo una crisis económica muy profunda, una pandemia en el medio, mucha gente que se ha quedado sin trabajo y no puede a lo mejor mantener económicamente a sus mascotas, ni siquiera poder llevarlo al veterinario. Entonces, claro, llaman inmediatamente a un refugio donde piensan, bueno, a lo mejor lo puedo dejar allí en el mejor de los casos, ¿no? Y no obviamente abandonarlos en las rutas cuando a lo mejor la gente dice, bueno, total no se va a dar cuenta. Y por supuesto que las mascotas se dan cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta si son parte de la familia, no? Parte nuestra. Estamos en línea con Alicia Barreto. Ella es doctora veterinaria, es etóloga justamente que es especialista en la conducta animal y es fundadora de la ONG Asociación Protectores de Animales. Hola Alicia, qué gusto hablar con vos. Buenas tardes. Romina es mi nombre. Buenas tardes, Romina. Mucho gusto. Igual. Gracias por haberme llamado. Por favor, Alicia. La verdad que un gran placer. Yo recién pensaba, ¿no? Hay tantas mascotas que uno dice, bueno, qué lindo poder proyectar a lo mejor aquellos que todavía no la tienen y que hay en casa niños chicos o no, ¿no? O gente mayor donde dice, bueno, papá o mamá o los abuelos se quedaron solos, qué bueno se iría a tener una mascota. Pero eso, claro, Alicia, vos lo sabés y muy bien, conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Empecemos hablando de ese tema, si te parece. Sí. Vos describiste la situación de una manera perfecta, diría yo. Lo que pasó con la pandemia y la cuarentena, básicamente, ¿no? Claro. Que muchas personas al verse confinadas en la casa, muchas de ellas solas, hubo un boom de adopciones en ese momento. Yo creo que se adaptaron entre cuatro y cinco veces más, por lo menos nosotros tenemos ese registro en nuestro refugio, ¿no? Era impresionante la cantidad de gente que nos pedía animales y sabíamos por otros colegas que tenían refugios que también pasaba lo mismo. Ahora, ¿qué pasó después? Ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Sí. Sobrevino todo lo que nos sobrevino en la Argentina, el aumento de los costos y la crisis tremenda de que muchas personas, como bien decís, están sin el trabajo que tenían y encima los costos veterinarios aumentaron, yo creo que aumentaron mucho más que la inflación, con eso te digo todo. Sí, claro. O sea, porque la verdad que lo compruebo todos los días. Decís que nosotros como refugio, algunas veces tenemos alguna consideración de por ahí nos esperan un poco más. Claro, de algún profesional que les dice, bueno, yo sé la tarea que hacen y los trata de ayudar. Otros no, otros directamente, yo te diría el 25% de los que nos ayudan no tienen ninguna consideración, no están igual que a cualquier persona o cualquier cliente que va con un animalito. Y, por ejemplo, vos tenés que pensar que, no sé, el otro día tuvimos una emergencia con un gatito que rescatamos de un club, o sea, fue rescatado, el gatito vive en el club lo más contento, de hecho nosotros le llevamos la comida y todo. Y, por el hecho de llevar la comida, de repente le avisaron a mi esposo que el gatito parecía que estaba como, que no se sentía bien. Yo dije, traelo, traelo. Claro. Llegó a la tarde y se apara la noche, yo ya sabía que estaba en emergencia porque no podía orinar. Uy. Entonces, la única solución que había, porque yo no podía, no tengo los elementos en mi casa como para poder hacerlo y, de hecho, hace muchos años que no hago ese tipo de cosas de cirugía, sondajes, etcétera. Claro, claro. Voy a mis colegas y, bueno, me tuve que ir a, ahí no había ninguno de los colegas amigos, cada uno estaba en su casa. Tuve que ir a una veterinaria de esas de 24 horas, donde nadie me conocía y por una sonda, simplemente, ¿no? Pasarle una sondita y dejársela puesta, que después tuve que repetir el procedimiento como tres veces porque se la sacaba la sonda, más allá de que tenía la pantallita. Bueno, por ponerle una sondita, que para eso tuvieron que sedarlo, y dejarle la sondita puesta y mandar la orina a analizar, pagamos 155.000 pesos. Ah, no. Solo en dos horas, ¿no? Que estuvimos ahí. Bueno, imagínate que ni siquiera quedó internado. Ahí nos enteramos que una noche de internación sale alrededor de 150.000 pesos. O sea, vos tenés un animalito y de repente, no sé, tiene algún problema que lo tenés que dejar tres días, que es lo mínimo que te puede pasar, que por ahí tres días. Y realmente llegás a cifras exorbitantes, que son inalcanzables para la mayor parte de la gente. Exacto, es muy difícil, Alicia. Es una situación, y sobre todo, todo lo que se genera después, ¿no? Angustiante, porque de hecho, ¿qué pasa justamente si no lo podés abordar, pero tampoco lo podés dejar? No lo atendés. Claro. No, 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 que mucha gente directamente los deja, o sea, hace lo que puede, van a hacer la consultita, una consulta que te cobra 20.000 pesos, 25, te dicen y te vas y no haces lo que te dicen que hay que hacer y ya está. O sea, la verdad está pasando eso. Entonces, ¿qué hace? Llaman a los refugios. Seguro. Tratando de buscar ayuda. ¿Cómo es la situación hoy de ustedes ahí en el refugio, Alicia? Sí, está complicado, muy complicado, porque nosotros no tenemos ninguna subvención estatal, ni municipal, ni nada. O sea, nosotros estamos en Moreno, tenemos dos lugares físicos, tres lugares físicos donde tenemos animales. Tenemos cerca de 100 perros, dos caballos y una cabra en Franchisco Álvarez. Sí. Ahí, digamos, en una hectárea y media tenemos todos esos animales, tratamos de tenerlos los más felices posibles en parquecitos, lo cual nos lleva un dineral, porque hay que hacerlos y mantenerlos porque se rompen todo el tiempo, porque los perros rompen las cosas. Sí, claro, sí, sí. Ellos tienen todo el día, ¿entendés?, para hacer de las suyas. Sí, aparte hay que ver también, Alicia y Meconso, ustedes hacen un gran, gran trabajo. Pero claro, ellos, cada uno viene, vayas a ver si han sido o no maltratados, cómo han sido educados. Sí, cada uno, cada caso que llega, el otro día llegó una perra, que llegó con la perra y el perro, en la calle los dos juntitos estaban siempre, bueno, la verdad me enternecieron, yo no estoy tomando más animales porque no me entra más, porque estamos hasta, ¿viste?, donde ya no podemos poner más un animalito. Sí. Pero esta parejita como que me enterneció muchísimo porque los vi que estaban juntitos en una esquina, que no se separaban ni cuando llovía, ni cuando, ¿entendés?, la gente les daba de comer, pero estaban, los autos les pasaban por ahí, tiraban el agua, va. Me los hice traer, eran macho y hembra. Mira, la hembrita, la hembrita no parecía que estaba preñada, la verdad que nadie se dio cuenta, ninguno de los veterinarios nos dimos cuenta, ni los que vienen una vez por semana, ni yo, pero era porque tenía una preñez muy chiquitita y de repente nos dimos cuenta una semana antes porque tenía ya las mamas más inflamaditas, bueno, parió un perrito por desgraciadamente muerto, lamentablemente, pero para, ¿qué pasó? Pero, como es un hecho muy extraño, que haga eso un perrito solo, entonces, ¿qué había que hacer? Hacerle una ecografía. Claro. Allá voy yo con la perrita. Con el equipo. Para hacerle la ecografía a un lugar que me queda no muy cerca, porque yo estamos acá en Moreno, en Francisco Álvarez, y lo más cercano por ahí es en Castelar, ¿no? Sí, es un tramo. Me la llevo, claro, me la llevo a Castelar, por suerte el útero estaba perfecto, pero tenía, en la vejiga tenía arenillas. Ah. Mat, entonces ahí charlando con el veterinario que le hizo la ecografía, me dijo, y lo primero que hay que hacer, cosa que yo estaba de acuerdo, es cambiarle la alimentación. Claro. O sea, no puede comer cualquier comida, tiene que comer comida medicada. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que había que comprarle. Para empezar, comida urinarí, que en principio ya la está comiendo, pero la bolsa de 10 kilos, a mí, que soy, de alguna manera me hacen precio en un lugar acá en Moreno, me la cobraron 67 mil pesos, 10 kilos. No, claro. Solamente la comida para un mes, ¿viste? Sí, es muy difícil. Pero además hay que hacerle cultivo y antibiograma de orina también. Entonces ahí estoy buscando la sonda para sonderla y el cultivo son otros 20 mil, 25. No, 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 es un dinero alto. Y así se va sumando, 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 y cada uno que entra es un tren que trae atrás de cosas que van pasando. Seguro. Alicia, primero, me gustaría que nos dejes, si alguien nos está escuchando justamente y quiere saber dónde están ustedes, un teléfono de contacto, pero además, ¿cómo pueden ayudar al refugio? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Nosotros tenemos redes donde tratamos de, mis hijas, mis tres hijas me ayudan muchísimo con el tema de las redes. Sí. Y tenemos Instagram y Facebook. ¿Cuál es? Decimos. El Instagram es apraniprotectora-bajo. Apraniprotectora-bajo. Todo junto, claro. Apraniprotectora-bajo. Perfecto. Y después el Facebook, para la gente que usa Facebook, es Aprani, nada más. Bien. Asociación Protectora de Animales, quiere decir. Perfecto. Aprani, Asociación Protectora de Animales. Bueno, ahí vamos poniendo todos los días, todo esto que te dije yo, es el 1% de lo que nos pasó esta semana. Seguro. Ahí tratamos de ir poniendo y contando todas las cosas que nos van pasando y también ponemos las posibilidades que hay para que alguien lea eso. Nos difunda. Ah, perfecto. Eso es lo que nos gusta y nos hace mucho bien que difundan y que haya otros seguidores más que nos sigan. Y también están las instrucciones como para poder donarnos por Mercado Pago al Mercado Pago de Aprani. Ah, ok. O a la cuenta que tenemos en el Banco Nación, que es de la asociación. Perfecto, perfecto. Está todo ahí en la página. Está todo detallado. Y la forma de comunicarse también, porque nosotros nos comunicamos básicamente vía mail. Yo los contesto todos los santos días a la mañana. Me siento a contestar 120 mails más o menos. Mirá. Y los termino de contestar. Y ahí está, entonces, tanto en el Instagram de arroba apraniprotectora-bajo, como en el Facebook, que es aprani, allí están todos los datos donde la gente puede comunicarse con ustedes y además si quiere ayudarlos con dinero. Bueno, o voluntariamente, yendo justamente, si son veterinarios, a lo mejor algunos, si los quieren ayudar, ¿no? Que también puede pasar. También. Podría pasar. Bien. No sé. Ojalá. Bien, Alicia, sí. La verdad que sería genial. Sí, somos muy solidarios los argentinos. Así que te agradezco realmente. Gracias a ustedes por llamarme y permitirme contar estas cosas. Por favor, por favor. Alicia, hacen una tarea hermosa, así que ojalá lo puedan seguir haciendo y cuidando a las mascotas también como lo hacen. Muchísimas gracias. Y lo bueno es que cada vez somos más los que amamos los animales. Exactamente. Y que hay que cuidarlos y protegerlos. Te mando un beso grande y buen fin de semana. Gracias, Romina. Un beso. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Estábamos hablando con Alicia Barreto, doctora veterinaria, etóloga, fundadora de la ONG Asociación Protectora de Animales, APRANI. Ya saben, el Instagram, arroba APRANIprotectora, guión bajo, y en el Facebook los encuentran como APRANI. Siempre es muy, pero muy importante ayudar a todas nuestras mascotas. Gracias. Gracias.